El padel es la mejor enfermedad que te puede agarrar a cualquier edad de la niña. ¡Ah, bueno! Sabes que el block se arranca así, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas de padel entras arriba? Eh, diría que me quedo en la pista entre tres horas y media y cuatro y media. Cada día? Cada día. No, no. Sábado, domingo, tranquilo. No hay descanso. No hay descanso. No, si estoy bien físicamente, yo juego a padel porque me cambia el humor. Entonces, te puedes acercar al deporte muy fácilmente. Lo puedes disfrutar. El primer partido que tú haces, tú disfrutes y piensas de ser un fenómeno. Esa es otra cosa muy importante, ¿no? Porque cuando tú te sientes bueno, claramente quiere hacerlo. Pero eso no significa que sea fácil porque el margen para mejorar es infinito. Bueno equipo, hemos estado haciendo la entrevista que ha salido muy bien. Mega simpático con nosotros. Además, están muy, muy enganchados del padel. Ah, está un límite que creo que lo sabéis, pero si no lo sabéis ya os lo digo yo. Está muy enganchado. Nada, nos están enseñando las instalaciones. Hay unas casas de invitados aquí súper chulas como así africanas, algo así. Y ahora volveremos que vamos a jugar un partido. La verdad que está siendo mega agradable. Una jornada muy, muy agradable. Me alegro de compartirla con vosotros y que la disfrutéis ahí también con nosotros en el blog. Yo te puedo quedar aquí. Ah bueno. Si me puedo quedar aquí efectivamente. Esta es la zona de piscina Uy, el forno de Ipet Buenas pechos salen aquí, equipazo ¿Qué haces? Es como si Y todo porque se ha tomado un plato de pasta Pero no es dura de decir que he reventado Es de calor y de sudar ¿Meotras bien? ¿Estas contento? Bueno, he dejado a Alex ahí metiéndole a la bicicleta esa demoníaca Perdiendo agua Y vamos a jugar ahora un poco con Gianluca, con Mati Marina Ya sabéis que cuando hacemos Prime Y bueno, los pelos que llevo yo hoy son de otro mundo Pero bueno, cuando hacemos Prime lo que tratamos es de obtener de personas que tienen una experiencia vital superior a nuestra Aprendizaje y bueno, sobre todo es aprendizaje ¿no? De gente que ya ha vivido cosas que no hemos vivido, que viviremos en el futuro o que nunca viviremos Y me llama mucho la atención cuando alguien como es Gianluca Más allá de que sea un enamorado del pádel, etc. Es una persona que lo tiene todo O sea, puede tener cualquier cosa y está obsesionado Hemos estado comiendo con él ahora Y nos ha contado, tiene una batalla contra el envejecimiento Y a favor, o sea, él es un amor-odio Amor por el tiempo, por disfrutar del tiempo y en contra del reloj Y se basa en, o sea, él lo que dice es eso Que realmente lo que quiere es más tiempo Lo único que no puede comprar con su dinero Lo que no podemos comprar con el dinero es el tiempo Y eso realmente es súper valioso Porque lógicamente ninguno de nosotros vamos a poder tener lo que tiene ni el dinero ni las oportunidades O en principio no muchos Pero lo que sí podemos intentar es alinear que nuestro tiempo que gastamos en trabajar O el tiempo donde lo pasamos Este lo más alineado con lo que nos hace felices Por lo menos que, bueno, creo que todos los que tenemos la suerte de poder trabajar en algo que nos gusta A mí me encanta el padel y la verdad que muchas veces no lo siento como un trabajo Igual que cuando hago vídeos para YouTube Creo que alinear lo que te gusta, lo que amas con tu trabajo hace que dentro de esa cuenta De días que pierdes en el trabajo te ayuda Y eso es una suerte porque yo os lo digo por experiencia Yo estaba estudiando ingeniería, ya lo sabéis Iba encaminado a algo que sé que no me hubiera llenado Y a día de hoy me dedico al padel Y entrenar jugadores y estar involucrado en este deporte La verdad que me hace muy feliz Y me siento muy agradecido por haber tomado esta decisión Y creo que es una enseñanza, que te lo diga alguien que puede tener cualquier cosa Y que realmente lo que esté pensando todo el tiempo es tener tiempo para disfrutarlo Con su ocio, con su padel, con su familia Pues nos dice muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque creo que todos en algún momento hemos estado obsesionados Con el hecho de poder tener dinero para ser felices comprando esto o comprando aquello Creo que es muy muy potente Esto a mí me gusta El grip me gusta fino Porque me gusta Siento más que puedo manejar con la muñeca Pero esto es personal todavía Le pongo dos grip Pero uno lo corto Al final del mango Así que esta parte sea más gorda Y porque como sensación personal Tener el final del mango más gordo Me ayuda en todos los golpes Como la víbora La bajada de pared Porque tengo más Tengo algo que me bloquea acá Y puedo soltar bien la muñeca Y tener como la sensación de más pesado en la cabeza Siendo muy segura la pala en el palma de la mano El nudo arriba es muy de vela Esto lo hago porque si no Me pone mucho tiempo Y después le muestro Cuáles son los golpes donde me ayuda esto Alguna cuchilla ha salido buena Si, la cuchilla es El golpe La cuchilla y la víbora también Son los golpes que prefiero Pongo arriba Le doy otra vuelta Y empiezo a bajar Muy sutil Pero es algo que El grip te queda ahí finito Si, a mi me gusta Aun que tenga manos bastante Grandita Y me gusta hacerlo largo Porque aunque no sirva Porque al final no sirve Me gusta verlo estéticamente El grip largo así La sensación de... Me da la sensación de abundancia En la vida con la sensación de abundancia Nunca se está mal El tamaño no es lo importante Es que estáis cómodos Exactamente Muy bien ¿no? Vaquito Esto Lo que me sirve Esto es que Yo este golpe lo hago Así Te sueltas un poquito más Si, me suelto más Y no es una... No lo tengo en la mano totalmente Como cuando se juega Esto es un golpe que yo juego así Porque tengo todo el recurso De lo largo de la pala Y estoy suelto en la muñeca ¡Ah bueno! ¡Ah! 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 Pues ya Luca Miñones, gracias Súper agradecido por tu tiempo No, gracias, gracias hermano Fue un placer Fue un placer El placer es nuestro Y... Lo he dicho Es muy agradecido por estar contigo Es un placer para mí